Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dar la embriología del sistema urogenital, segunda parte. En el primer video dimos la embriología del sistema urinario. En este caso vamos a dar la embriología del sistema genital. La diferenciación sexual es un proceso complejo en el que intervienen muchos genes, entre ellos algunos autosómicos. La clave del dimorfismo sexual es el cromosoma I. Este contiene el gen que rige la formación de testículos y se llama el gen SRI y se ubica en el brazo corto. Aunque el sexo del embrión se decide por mecanismos genéticos en el momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas antes de la séptima semana del desarrollo. Las células germinales primordiales se originan en el epiblasto, migran a través de la línea primitiva y hacia la tercera semana se alojan entre las células endodérmicas de la pared del saco vitelino cerca del alantoides. Durante la cuarta semana migran con un movimiento ameoideo a través del mesenterio dorsal del intestino posterior. Llegan a las gónadas primitivas al comenzar la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Si no alcanzan las crestas, no se desarrollan las gónadas. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio de la cresta genital prolifera y las células epiteliales penetran en el mesenquima subyacente. Aquí forman varios cordones de forma irregular, conocido como cordones sexuales primitivos. En los embriones masculinos y femeninos, esos cordones están conectados al epitelio superficial. Es imposible distinguir una gónada masculina de una femenina, por eso se emplea la designación gónada indiferenciada. Bajo la influencia del gen SRI en el cromosoma I, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y penetran en lo profundo de la médula para constituir el testículo o cordones medulares. En dirección del hilo de la glándula, los cordones se dividen en una red de diminutas líneas celulares que más tarde darán origen a los túbulos de la red testicular. Al proseguir el desarrollo, una capa densa de tejido conectivo fibroso, a la que se denomina túnica albúgina, separa los cordones testiculares del epitelio superficial. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren una forma de herradura y sus extremidades se conectan con la red testicular. Los cordones testiculares se componen de células germinales primitivas y las células sustentaculares o células de Sertoli, que provienen del epitelio superficial de la glándula. Las células intersticiales de Leydin están situadas entre los cordones testiculares y comienza su desarrollo poco después de iniciarse la diferenciación de los cordones. Hacia la octava semana de gestación, las células de Leydin comienzan a producir testosterona y el testículo influye en la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. En los embrones femeninos, los cordones sexuales primitivos se disocian en grupos celulares irregulares. Estos grupos ocupan la mayor parte medular del ovario. Más tarde, desaparecerán y serán reemplazados por un estroma vascular que dará origen a la médula ovárica. El epitelio superficial de la glándula femenina continúa proliferando y en la séptima semana crea una segunda generación de cordones, conocido como cordones corticales. En el tercer mes, los cordones se dividen en grupos aislados de células. Estas continuarán proliferando y comenzarán a rodear cada ovogonio con una capa de células epiteliales llamadas células foliculares. Estas, junto con los ovogonios, constituyen un folículo primario. Con respecto a los conductos genitales, en su fase indiferenciada, al inicio, los embrones masculinos y femeninos tienen dos pares de conductos genitales. Los conductos mesonéfricos de Wolf y los conductos paramesonéfricos de Müller. En la región craneal, el conducto paramesonéfrico desemboca en la cavidad abdominal con una estructura de tipo embudo. En la región caudal, primero se desplaza en sentido lateral con el conducto mesonéfrico, para luego cruzarlo ventralmente y crecer en la parte caudomedial. En la línea media, entra en contacto estrecho con el conducto paramesonéfrico desde el lado contrario. En un inicio, los dos conductos se hallan separados por un tabique, pero más tarde se fusionan para formar la cavidad uterina. La punta caudal de ambos conductos se proyecta al interior de la pared posterior del seno urogenital, donde produce una pequeña protuberancia, el tubérculo paramesonéfrico o de Müller. Los conductos mesonéfricos desembocan en el seno urogenital a ambos lados del tubérculo. Algunos túbulos escretores primitivos, como los túbulos epigenitales, entran en contacto con los cordones de la red testicular y forman los conductillos eferentes del testículo. Los túbulos escretores a lo largo del polo caudal de testículo, los túbulos paragenitales, no se unen los cordones de la red testicular. En conjunto, a sus vestigios se les da el nombre de paradidimo. Con excepción de la porción más craneal, el apéndice del epididimo, los conductos mesonéfricos, persisten y forman los principales conductos genitales. Inmediatamente por debajo de la entrada de los conductillos eferentes, los conductos mesonéfricos se alargan y se contornean formando el epididimo. Desde la cola de éste hasta la yema de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos reciben una gruesa capa muscular y crean el conducto deferente. La región de los conductos detrás de las vesículas seminales es el conducto eyaculador. Con respecto a los conductos genitales en el sexo femenino, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales de la mujer. Al inicio se distinguen tres partes en cada conducto. Una parte vertical craneal que desemboca en la cavidad abdominal, una parte horizontal que cruza el conducto mesonéfrico y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo de la parte contraria. Tras el descenso del ovario, las dos primeras partes se convierten en la tuba uterina o trompa de faloque y las partes caudales se fusionan dando origen a la cavidad uterina. Después que los conductos se fusionan en la línea media, se crea un amplio pliegue pélvico transversal llamado ligamento ancho del útero. Este pliegue se extiende desde los lados laterales de los conductos paramesonéfricos fusionados hacia la pared de la pelvis. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa útero rectal y en la bolsa útero vesical. Poco después que la punta sólida de los conductos paramesonéfricos entra en contacto con el seno urogenital, dos evaginaciones sólidas aparecen a partir de la parte pélvica del seno. Estas evaginaciones, los bulbos senovaginales proliferan dando lugar a una placa vaginal sólida. La proliferación prosigue en el extremo caudal de la placa aumentando la distancia entre el útero y el seno urogenital. Hacia el quinto mes la evaginación está canalizada por completo. Los fondos de saco vaginales se desarrollan a partir del paramesonéfrus. Así la vagina tiene un doble origen, la parte superior deriva de la cavidad uterina y la parte inferior del seno urogenital. La luz de la vagina y la del seno urogenital están separadas por una delgada placa tisular llamada imen. Con respecto a los genitales externos, en la fase indiferenciada, en la tercera semana del desarrollo, las células mesenquimatosas en la región de la línea primitiva migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales. En posición craneal con la membrana cloacal, los pliegues se unen para constituir el tubérculo genital. En la región caudal se subdividen en pliegues uretrales anteriores y en pliegues anales posteriores. Mientras tanto, otro par de elevaciones llamada protuberancias genitales se vuelven más visibles a ambos lados de los pliegues uretrales. Más tarde darán origen a las protuberancias escrotales en el sexo masculino y a los labios mayores en el sexo femenino. El desarrollo de los genitales externos en el varón está bajo la influencia de los andrógenos secretados por los tetículos fetales. Se caracteriza por el rápido alargamiento del tubérculo genital que ahora se llama falo. Durante este alargamiento, el falo tira de los pliegues uretrales hacia adelante de modo que formen las paredes laterales del surco uretral. El revestimiento epitelial del surco que se origina en el endodermo constituye la placa uretral. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran sobre la placa uretral creando la uretra peniana. La porción más distal de la uretra aparece durante el cuarto mes, cuando las células ectodérmicas procedentes de la punta del glande penetran para dar origen al corto cordón epitelial. Más tarde, este recibe una luz formando así el meato uretral externo. Las protuberancias genitales conocidas en el varón como protuberancias escrotales se desarrollan en la región inguinal, ambas están separadas por el tabique escrotal. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos en la mujer. El tubérculo genital se alarga un poco para crear el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan como en el varón, sino que se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan para dar origen a los labios mayores, y el surco urogenital se abre y produce el vestíbulo. Con respecto al descenso de los testículos, hacia el final del segundo mes, el mesenterio urogenital une el testículo y el mesonefros a la pared abdominal posterior. Al degenerarse el mesonefros, la unión sirve de mesenterio a la gónada. En la parte caudal se vuelve ligamentoso y se conoce como ligamento genital caudal. Desde el polo caudal del testículo, se extiende una condensación mesenquimatosa rica en mastrices extracelulares, llamada el gobernáculo. Antes del descenso del testículo, esta banda de mesenquima termina en la región inguinal. Más tarde, cuando el testículo empieza a descender hacia el anillo inguinal interno, una porción extraabdominal del gobernáculo aparece y crece desde la región inguinal hacia las protuberancias escrotales. Cuando el testículo cruza el conducto inguinal, esa porción entra en contacto con el suelo escrotal. Los factores que controlan el descenso de los testículos no se conocen a fondo, pero al parecer la excrescencia de la porción extraabdominal del gobernáculo produce migración intraabdominal. En condiciones anormales, los testículos llegan a la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de gestación, migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto a las 33 semanas. El descenso de las gónadas es mucho menor en la mujer que en el hombre y los ovarios terminan situándose debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal produce el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento genital caudal forma tanto el ligamento del ovario propiamente dicho como el ligamento redondo del útero. Por último, para mencionar algunas anomalías del sistema genital encontramos en anomalías masculinas la criptorquidia y la hipospadia y como anomalías femeninas el útero unicornis con una sola vagina, el útero unicornis con vagina doble, el útero unicornis con un solo cuello, el útero semi-tabicado, el útero tabicado y el útero arqueado. Y bueno, eso es todo, espero que te haya servido. Muchas gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte.